ay ya que yo tengo lindos ojos gracias 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 cuál es tu edad 30 saluditos desde españa también eres muy gracias victor en que ganas en que por una vez que está más gracias y quitas por la ex de la una tecnóloga y acuerdas para ti de qué país estoy en hispania bueno contigo no puedo conmigo solo puede es bueno virtual y seguirme en instagram bueno por ejemplo en qué parte de españa rodando en el cantabria norte a donde pobre mi oso a potenciar no tiene tu voz de que debería ver y suger saluditos de ecuador saluditos desde hispania que tal que bien que bien que tal chiquitos hey hey guys hello grande y chiquitos bueno normal y bueno tamaño no se importa taladna te chas rozumiex нет ya ni es latvia y es ucrayne y hoy pashenka pashenka me gusta esos corazón una voltecita, bueno, bueno, muy pronto y claro hey, hey, thank you Wilson, thank you so much quitar peluche, holy pobre peluche motos, si, me gustan motos me gusta todo de mi vida, me gusta me gusta disfrutar la vida, sabes, disfrutar todo el momento porque tenemos una sola vida ay, eres un seriachita, bueno, dejarla con Metka hey, hello guys, thank you for your life, thank you so much gracias chiquitas por likes, ya que se like, like, like casar contigo, bueno, no lo siento fútbol, no está bien bonita, gracias, chiquita mía hola linda, hola, Juan, que tal, que tal, que tal esta es hermosa, gracias chiquita holis, pobre ojito hola, que bonita eres, gracias tímachita, gracias, tímachita, gracias даже скромненькая, no, eres скромненькая, chiquita que linda, eh, eh, vivir contigo, bueno, chiquita mía, estás muy lejos, es por cierto tu gustando pelategias también, ahaha, pelucha también pelategias también qué tal qué tal alexander thank you so much frank thank you hola linda hola qué tal qué tal rudy soy de ucrania pero llevo cuatro años en hispania beyo con egito y dominicana holi en año 2024 tengo ganas visitar la república dominicana sirios en callas ucrania es lo más con número 901 no voy a coger tu número de 100 y el spin eres muy guapa gracias hola cibilla ay no 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 se puede dar número hey hey hello hola hola ay thank you guys thank you for your likes gracias chiquitos por likes ya que ya que ya que alexander thank you so much propios de crita la luz nada más adresión y gatito que dices ay buen día bueno parar para claro que sí un poco un poco un poco bueno quitar ojito bueno gracias thank you guys thank you for your likes thank you for present posición favorita bueno 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 esa pregunta de babo chica salvалась сниму видео где живу вас по ним a esa pregunta puede responder en mi off peluchito si muy guapa gracias привет pibit nicolai hola que tal que tal hola brasil hola soy de perú hola soy de ucrania que tal hola como que como que lo sabes quisiera lucho mis en gloria sobre esta vez muchas gracias time besitos grandes grandes gracias wonders as i don't know his name i don't know lucky good name it склад bueno lo no me pusiste likes un poco ay thank you thank you so much gracias oh yeah stand up for me of course if you put me likes my love rica gracias jose que voy a mamie desde nicaragua hola desde españa chiquitos ay go 0 2 thank you so much my dear thank you thank you thank you gracias chiquitos leonardo claro que si lo te acepto en instagram no te preocupes que bonito leopardo y que leopardo quito el peluche bueno 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 no привет manichka es ucraina de lujanico amigdal rodolfo gracias thank you so much australia hello hello france baby красивo спасибо una vueltisita bueno 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 claro que si ay mexico muy pronto voy a visitar mexico no tengo pachina suulting of ay děkuyo vanichka děkuy děkuyo a zaraz ja průživá u ispaní 4ž už hei hei привет привет vladimir